Saludos mi gente de este canal La Playa TV, espero que todos se encuentren muy bien. Les traigo una triste noticia ya que fallece una puertorriqueña en Colombia cuando se sometió a una cirugía estética. Se trata de la dueña de un salón de belleza la que falleció este martes en la ciudad de Medellín, así lo reportaron los medios locales. Según se indicó María Isabel Rosado Otero viajó junto a su esposo quien también fue operado en la IPS Sofina Clinic. La interversión del hombre fue exitosa, sin embargo Rosado Otero de 59 años presentó complicaciones y fue llevada a un servicio de urgencias donde fue declarada muerta. La mujer natural de Lares era propietaria de un salón de belleza llamado Chabela Salón. Su esposo le manda un increíble mensaje que dice, acabo de perder toda mi vida, mi vida entera, mi amor, todo mi todo, me la quitaste Dios, tú y yo no tenemos nada. Esto escribió el esposo de Rosado Otero, Henry Ramírez. En las redes, el municipio de Lares, amigos y familiares han lamentado el fallecimiento de la empresaria. Descanse en paz Chabela, el municipio autónomo de Lares, Sujón, alcalde Fabián Arroyo, Rodríguez y la primera dama Claudia María se unen a la pena de la familia Ramírez Rosado. Que en paz descanse esta gran mujer guerrera de la vida, mucha fortaleza para toda su familia. Si tienes algo que comentar, muy bien puedes hacerlo aquí debajo en la caja de comentarios. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.